a estas horas está pasando lo de siempre dicen los expertos de bolsamania que el ibex 35 cae bastante más que el resto de las bolsas europeas se deja en estos momentos un 0 7% mientras que el resto de las plazas del viejo continente ceden alrededor del 0 2% y por qué pues también por lo de siempre por la debilidad de las entidades financieras que se sitúan un día más entre los peores valores del selectivo español junto a celnex por otra parte que está cayendo en torno a un 2% tras anunciar una emisión de bonos convertibles de 700 millones de euros con todo tenemos al ibex 35 en un primer soporte inmediato que tiene en los 9.130 puntos justo en esos niveles está a estas horas y tiene un siguiente soporte en torno a los 9.060 puntos vamos a ver qué es lo que va haciendo el selectivo a lo largo de la jornada porque lo que está claro es que persiste la incertidumbre sobre todo en relación a lo que pueda ocurrir a finales de semana entre donald trump y xi jinping es verdad que no se espera un acuerdo comercial de la reunión que se va a producir en el marco del g20 pero también es verdad que se espera al menos que haya buena sintonía que se retomen las negociaciones y que las cosas vayan avanzando en todo caso no son poco los analistas que señalan que donald trump va a mantener abierto todo el conflicto con china hasta esas elecciones presidenciales que se celebran en eeuu en noviembre del año que viene porque dicen los expertos le beneficia que el conflicto se mantenga vivo todo el tema de irán también está penalizando a las bolsas desde irán han dicho después de conocerse esas sanciones de eeuu que la administración de donald trump es mentalmente retrasada la tensión entre ambos países que sigue en aumento que va aumentando aunque es cierto que los analistas descartan que se convierta en un conflicto armado a estas horas los futuros estadounidenses están dejando alrededor de un 0 2% los bancos centrales siguen siendo protagonistas hay dos reuniones muy importantes de la fed y del bce en el mes de julio y hoy vamos a ver si powell que habla en torno a las 7 de la tarde hora española nos da alguna pista